En este vídeo comparto con vosotros unas pequeñas reflexiones sobre el tema de la supervivencia. Vaya por delante que yo no quiero ni crear polémica. Yo en estos temas me considero un aprendiz de lo más básico. Y bueno pues me gusta el tema, los que hemos tenido la suerte o la mala suerte de hacer la mili pues en su momento tuvimos la suerte de adquirir algunas nociones. Y luego bueno pues con el tiempo te vas metiendo en foros, en grupos, vas leyendo cosas y te vas informando. Pero ya os digo yo soy, vamos, si hubiera que buscar algún tipo de definición pues soy un aprendiz de lo más básico. ¿Por qué digo esto? Bueno pues porque últimamente observo con bastante preocupación que están saliendo una serie de gurús, vamos a llamarlo así, en la materia. Pero que son gente que bueno, pues que a mí me parece que quizás no tienen esa adecuada preparación. Y claro aquí tenemos la suerte de que en mi país, en España, pues bueno, si tienes o si te encuentras en algún tipo de situación que sea un poco complicada pues realmente no lo tenemos difícil. Es difícil, ¿vale? Si viviéramos en el Amazonas o viviéramos, no sé, en algún sitio de esto. Pero me vengo a referir que no sé, veo gente que plantea una serie de cosas que bueno, que sí, que pueden parecer unos planteamientos muy bonitos. Que pueden parecer unos planteamientos muy, muy de, no sé, muy de ideal. Pero que realmente no tienen una base, digamos, científica. Por otra parte, también tengo que decir que a lo largo de los años que llevo en este mundillo, ya os digo, que soy un aprendiz, que yo soy un novato. Si me comparo con gente que tienen una cualificación, una preparación infinitamente mejor que yo. Pues eso, que hay gente que está muy preparada, muy cualificada, que llevan años de eso, de currarse las cosas. Y bueno, ya os digo, asisto con bastante preocupación a que de buenas a primeras pues aparecen cursos de supervivencia. Que aparte valen un dinero, porque si fueran gratis, pues bueno. Pero la cosa no es esa, la cosa es que, bueno, pues a lo mejor tendríamos que hacer una reflexión sobre si este tipo de, bueno, pues vamos a denominar las instituciones. Tienen algún tipo de homologación o si el personal que imparte esos cursos está realmente cualificado. Porque, bueno, nunca pasa nada hasta que, por lo que sea, pasa algo. Entonces, ya os digo, yo aquí en esto ni quiero generar polémica. Habrá gente que esto a lo mejor se lo tome a mal, que a lo mejor no les guste porque tienen un ego muy grande y son expertos y demás. Ya os digo, yo soy un simple aprendiz. Yo en ese sentido no voy a... Pero lo único que intento desde aquí es hacer un llamamiento al sentido común. Y sobre todo, pues bueno, pues que de alguna manera tengamos un poco de criterio a la hora de desarrollar esas actividades de supervivencia o incluso de, bueno, pues esto que se habla ahora que está tan de moda, del preparacionismo y demás, ¿no? Bueno, ya os digo, como me muevo por diferentes grupos y de alguna manera, pues tengo la suerte de conocer a gente muy preparada. Pues de alguna manera me está chocando que vayan apareciendo otras personas, que yo no digo que no sean ni mejores ni peores, pero que bueno, que tenemos que pensar que en un tema tan serio, porque yo creo que esto es un tema que hay que darle la seriedad que se merece, pues que vayan surgiendo gente que, bueno, es que el otro día es que flipaba, no voy a dar nombre, pero bueno, que es que veía hasta cursos por correspondencia, ¿no? Bueno, pues vamos, no me lo explico, no sé cómo vas a hacer fuego, no sé, por si lo haces de forma virtual o cosas así, ¿no? Entonces, pues nada, he aprovechado para compartir algunos libros, tengo algunos, es que yo ya como soy un poco ya más mayor, pues tengo libros en formato, digamos, físico y tengo también, pues como no podía ser de otra manera, libros en formato en PDF, ¿no? Entonces, mi humilde recomendación es que antes de dedicaros o de hacer o de gastaros el dinero con estos falsos profetas, yo los llamo así porque realmente me parecen unos vendedores de crecepelo, pues que de alguna manera contrastéis, busquéis a las personas que realmente tienen esa formación, esa cualificación y bueno, aparte de no tirar el dinero, pues de alguna manera también va a repercutir en vuestra seguridad y si el día de mañana fuera necesario, por lo menos que hayáis adquirido los conocimientos de una forma, digamos, aceptable o con unos parámetros de calidad. Algunos libros que, bueno, pues ya aprovecho y me gustaría comentar que yo creo que son interesantes, aparte de esto que os he mostrado aquí, ¿no? y que tampoco me quiero extender mucho, pues bueno, pues los tengo aquí anotados, ¿no? Hay muchos, ¿eh? Bueno, esto es como todo, ¿eh? Pero que en la vida no solamente, en este tipo de disciplina, no solamente se trata de, bueno, como algunos piensan, de hacer fuego con dos palitos y de, en fin, de partir troncos con un cuchillo y demás, ¿no? Sino que hay, digamos, que hay también otros aspectos como son la psicología de la supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos títulos así que he apuntado a bote pronto, que podéis encontrar con relativa, con una relativa facilidad y que os pueden servir para iniciaros en esta disciplina, aunque ya os digo que si vais a hacer cursos, los hagáis con personal que tenga experiencia y con personal cualificado. Bueno, os cuento. Pues yo, por ejemplo, un manual que veo interesante, o que a mí me gustó o me pareció interesante, es el manual de supervivencia del SAT, perdón, el manual de supervivencia de Colin Towell, también tenemos un clásico, como puede ser el manual de supervivencia de John Weissman, del manual de supervivencia del SAS. Hay uno que estoy ahí viendo, y, bueno, tampoco está mal, que es la guía SEAL de supervivencia, de Clint Emerson. También aprovecho para recordaros que, bueno, que una parte importante de la supervivencia, aunque ya os digo, a veces me hace gracia ver esa gente que va de superviviente cuando a lo mejor, pues, no sé, no sabe lo que es darse un pateo por el capo o no. Pero bueno, también recomendaría, y yo creo que esto sí es importante, ya no solamente por el tema de la supervivencia, sino ya desde un punto de vista práctico, que, por ejemplo, hagáis algún curso de primeros auxilios, pero cursos homologados. Hay entidades como, por ejemplo, CRUROJA, que los imparten, en muchas ocasiones son cursos gratuitos, y realmente creo que es bueno que de alguna manera se hagan también y, bueno, pues, sirvan para ese campus de conocimiento, o para ese conjunto de conocimiento que vamos adquiriendo. Ni somos expertos, ya os digo yo por lo menos, ojalá, y muchas veces hasta me da un poco de cosa porque veo gente que está verdaderamente formada, cualificada, y en ese sentido, pues, dices, tío, chapo, ¿no? Entonces, en estos momentos, bueno, yo en la ciudad en la que vivo, pues ahora mismo no tengo la posibilidad de hacer este tipo de cursos de forma presencial, porque, bueno, por una serie de características, pero que vamos que, si en su momento tengo la oportunidad, desde luego haré esta, o desarrollaré este tipo de acciones formativas, porque realmente son acciones formativas, con gente seria y con gente cualificada. Lo dicho, espero no levantar ni crear polémica, esto es una humilde opinión, pero como todo, como todo, ¿no? Hasta que no pasan las cosas, pues, no reaccionamos, y luego, pues, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Os recomiendo también este libro de Rüdiger Nerberg, el señor Sir Vival, tiene varios libros, en ese sentido, son muy fáciles de, son muy, de una lectura muy amena, muy cómodo, y Rüdiger Nerberg falleció el año pasado, en el 2020, y fue uno de los primeros libros que yo leí, ¿no? Relacionado con esto, ¿no? Empiezas a buscar dentro del desconocimiento, y, bueno, pues, poco a poco te vas enterando de cosillas, ¿no? Lo dicho, amigos, no me quiero extender mucho más, quizás sean divagaciones mías, debe ser que ahora estoy con el trabajo a tope, y, bueno, pues, he hecho esta paradita para comentar esto con vosotros. Un fuerte abrazo y, por favor, no le hagáis caso o no sigáis a los falsos profetas, ¿de acuerdo? Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!